Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que tiene toda la pinta que Shakira va a seguir sumando exitazos musicales durante todo el 2023. La colombiana tras el éxito de Acróstico, Monotonía, TQG y Music Section número 53 ha publicado un adelanto de Copa vacía. En su perfil de Instagram Shakira compartió un video en el que aparece mostrando sus dotes para el surf, mientras suena de fondo un fragmento de la nueva canción. El adelanto de 20 segundos permite escuchar un fragmento de la letra. Siempre estás ocupado con tanto negocio, ¿estaría bien mi amor un poquito de ocio? Relájate aquí en el sofá y dame tu atención, suena el teléfono usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más bueno estoy yo, dice la próxima canción de la cantante barranquillera. En esta ocasión y a juzgar por lo que dice la letra, parece que también habla de una pareja que no está atravesando su mejor momento, pues la cantante pide tiempo de calidad y algo de atención. En este sentido se ha vuelto a especular si los mensajes podrían estar destinados a Gerard Piqué, del que se sabe que descuidó la relación con Shakira hasta cometer una infidelidad con Clara Chiamartín. A pesar del adelanto, la fecha del lanzamiento del single y del video musical que presentará a Shakira como una auténtica sirena, aún se mantiene secreto. Este adelanto ha puesto el listón alto para lo que promete ser un éxito del verano. De ser un gran éxito, dado el talento indiscutible de ambos artistas.